Por otro lado también aclarar a nuestros ciudadanos y ciudadanas que en ningún momento la institución municipal ha prohibido utilizar esos espacios para diferentes festividades que realiza. Jamás la municipalidad puede cometer tal atropillo. Tal vez confundidas actitudes o mensajes han dado al pueblo, lo cual es totalmente contrario a la verdad. Nunca se ha impedido los espacios públicos, más bien son otras causas que han impedido ciertas situaciones. En este sentido quiero aclarar a nuestros compañeros, no sé si alguien del municipio impidió, de mi parte no sé si el comisario impidió, jamás nosotros haremos eso, siempre estaremos prestos a dar y hacer y ojalá mejorar nuestros espacios públicos para todo acto cívico, social, cultural que nuestra ciudad lo tiene. ¡Gracias!